Llegué con mi ritmo Llegué con mi ritmo Llegué con mi clave Para que lo bailes Ahora vengo con un ritmo Bien contagioso para bailar Y todo aquel que está sentado Seguro se va a contagiar Que la amargura no invada tu alma Anímate, ven a bailar Con esta salsa que yo les traigo Seguro lo disfrutará La fiesta se pone buena Con este rico y suave compás Te hará mover las caderas Toda la noche te hablo en barro Llegué con mi ritmo Llegué con mi clave Yo sé que te está gustando Mira como te mueves Pa' aquí, pa' allá Llegué con mi ritmo Llegué con mi clave Tiene un tres más dos Con toda la intención Ese para ponerte a brincar Llegué con mi ritmo Llegué con mi clave Yo te lo tragué Pa' que lo haces Después no me digas Que tú no has visto la Oye que rico Como suena mi salsa Dale tu majo, Tony Mira que esa orucina Y como juega la cintura Cuando se baile en Puerto Rico Aquí también tenemos un tumbao Bien movidito Baila con mi salsa y goza Que la cintura se mueve No hagas que la amargura se apodere De tu alma, de tu ser Muévete ahora Baila con mi salsa y goza Que la cintura se te va Esta salsa tiene algo que contagia A los señores y a las señoras Baila con mi salsa y goza Que la cintura se te va Oye que lindo Baila con mi salsa y goza Que la cintura se te va Rico con papa, huaracha Baila con mi salsa y goza Que la cintura se te va Que la cintura se te va Cuando te quedes allí mirando Busca a tu pareja Cógela de la mano Que la cintura se te va Toma tus manos y te traigo ahora Deja que fluya en tu cuerpo Déjalo salir No te lo quedes por dentro Que la cintura se te va Toma tus manos y te traigo ahora Dale mambo De vacilón Tony Velarde Requisible ¡Viva la cintura! 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 ¡Viva la cintura!